Hola a todos, les habla Rodrigo y les vengo con buenas noticias. Una de las buenas noticias es que pude al fin encontrar un poco de mi tiempo, de mi vida, que no es más que ir, laburar, volver, comer, cagar y después hacer toda la mierda que sigue. Y bueno, hoy pude, mientras dormía, porque no tengo la paciencia, hoy pude subir los links y poder subirlos a media fira. Estoy medio así porque estoy medio cansado de toda esta mierda. Y bueno, son estos 5 archivos, todos de 98 y uno de 21, que son un total de 715, 439 XB. Hablo tan rápido que ni yo me entiendo. Ay, Dios. Uh, que piña fea que me dieron. Y bueno, no creo que me vayan a olvidar dentro de mucho tiempo, porque la patada en los huevos que le di, lo dejé al negro, no cago. Bueno, después les va a dar estos dos archivos. Como pueden ver el archivo... Ah, la brita, no me va a quedar mal la concha de tu madre. Bueno, están acá los dos archivos. Lo agrando como un bestia yo. Y bueno, acá tenemos el ISO. Si lo querés montar un CD, o... ¿Cómo se dice? Quemar en un CD con el Daemon Tools. O directamente el archivo para poder jugarlo todo lo que mierda quieres, sin necesidad de un CD de mierda. Que es la mejor opción. Yo lo tengo ahí, pero... Vamos a ejecutarlo para que vean que anda, que funciona. Con este hice yo lo video, pero... Ah, no, esto no era. Vamos a insertar más gente de CD. Ponemos este. Pon eso a abrir. Bla, 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 bla. Y ahí aparece el juego. Esta es la edición especial. Con la que empezás con el Tiranosaurus. Y con unas cuantas cosas más que no me acuerdo ya. Pasó mucho tiempo desde que la última vez que lo jugué, pero bueno. Arre que fueran hace unos meses. Bueno, pero lo esencial es que funciona. Los links siempre estoy al tanto. Veo si están caídos. Porque me dan... Algunos me dieron problemas épicos. Y tuve que solucionar unos cuantos. Y bueno. Pude solucionar algunos, pero... El resto sigue. ¡Qué perra de mierda! ¡No! No estoy durmiendo. Estoy haciendo un video. Sí, abuela. No le presten atención a mi abuela. Pregunta estupideces. Bueno, no olviden visitarnos a nuestro nuevo foro. Porque la verdad, tuve unos problemas con algunos amigos míos que trabajaban... Ah, sí, hay un Antonio Banderas. ¿De dónde lo sacaron? No sé. Como pueden ver... Ahí están nuestros blogs. Bueno, este es un blog nada más. Entren. Está buenísimo. Ahí van a poder descargar algunas cosas también. Y bueno, voy a mostrarles de paso. Como yo soy hebroso, yo no creé el foro. Yo no lo creé. Fue con un amigo. Pero como él nunca se conecta, no sé, que tiene unos problemas familiares. Yo le estoy controlando todo. Como pueden ver, tiene bastante ya. Las imágenes las tuve que hacer yo. Todas yo. Los sectores no. Bueno, algunos sí. Son afiliaciones. Y estos de los Gamer Founder Pixel son Pixel, perdón. Es de un grupo de Facebook. Y como pueden ver, está un poco vacío. Porque la gente mucho que no entra por... Que está ocupado o está así. Y bueno. Tenemos zona de descarga ahí. Posteamos el juego. Pero la cosa es que él pensó que... Que se iba a registrar la gente, iban a poder verla. Pero no. Por eso yo se los hago más fácil. Por favor, a que les guste el rol y toda esa... Toda esa maña de hacer quilombo y hacer historia. Venga acá y hágalo todo. Porque siempre estamos los tres, los cuatro on. Y andamos a lo loco. Y bueno, esto es lo que se puede ver nada más. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Y si tenés un foro de rol y querés que necesitas ayuda, llámame. O llamanos. Y nosotros, por ahí te ayuda un poco. Es una ayuda mutua. Para sobrevivir. Porque ninguno de los foros sobrevive un mes. Los primeros meses. Nosotros logramos eso. El foro de rol está más o menos en construcción todavía. Porque le falta un montón. Pero, está buenísimo. Y el RPG lo abandonamos por cuestiones de peleas entre usuarios, entre otras cosas. Un hacker que entró, hizo mierda todo. Y bueno. Hasta el momento estamos ahí. Y bueno. Espero que les haya gustado. Los links los voy a poner en la descripción del video. Y espero que les haya gustado. Y les haya simplificado la vida a muchos, a miles. Y bueno. Esto fue todo. Y hasta el próximo video. Chau a todos mis suscriptores, a mis amigos, a mi colega, a mis hermanos, a mi hermano no tengo. Pero a mis primas sí. Así nomás. A Elisa. Que nunca volvió. Y es una hija de puta. Y bueno. ¿Vieron el amor que le tengo? Bueno. Esto fue todo. Y espero que les haya gustado. Chau así. Re nivel X. Bueno. Una onda. Sí. Gracias.